Cada día en mi rutina, al preescolar yo voy Para ver mis amiguitos y compartir lo que soy Aprender es hoy mi meta y con números contar Así sea en mis dedos, mientras los puedo pensar Este lugar es mi espacio, donde en cuentos puedo estar Y en artista me convierto al pintar y al cantar Este lugar es mi espacio, donde en cuentos puedo estar Y en artista me convierto al pintar y al cantar Mis salones alegría, también puedo allí jugar Paso por la ludoteca y ya no quiero parar Entre juegos y entre ciencias, hoy un poco más de sí Preescolar mis amiguitos, aquí me siento feliz Entre juegos y entre ciencias, hoy un poco más crecí Preescolar mis amiguitos, aquí me siento feliz Preescolar mis amiguitos, aquí me siento feliz ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Mueve los pies, mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza. Hasta que se cansa. Hola, soy el profe Martín y estoy listo para empezar nuestro calentamiento. Así que, ¿qué les parece si empezamos a aplaudir? ¡Aplaudiendo para arriba! ¡Eso! ¡Vamos a deslizarnos! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Derecha! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Un salto! ¡Otra más! ¡Dos saltos! ¡Dos más! ¡Aplaudiendo para arriba! ¡Pie derecho! ¡Pie derecho! ¡Dos veces más! ¡Pie izquierdo! ¡Dos veces más! ¡Pie izquierdo! ¡Una vuelta! Chris Cross Chris Cross Otra vuelta Chris Cross, Chris Cross, Chris Cross ¡Y ahora todos a correr! ¡Uh! ¡Por el otro lado! ¡A correr!